No, pues yo soy así, yo soy del pueblo, siempre he sido, las personas son las que nos llevan a estos puestos y por eso no se nos tienen que olvidar. Sí, bueno, el 15 de septiembre vamos a estar aquí en Palacio dando el grito, pero como les decía, va a ser un protocolo más que nada para la gente, para la gente del pueblo. Va a estar aquí en la plaza principal Carlos Rivera, pero vamos a poder poner en dos zonas, vamos a tener la oportunidad de darles comida mexicana a la gente que llegue más temprano, para que lleguen con su boleto y que puedan tener toda la comida mexicana, los tacos dorados, pozole, todo lo que puede haber en una noche mexicana. Entonces, antes de un protocolo, pues yo quiero que la gente viva con nosotros esta noche mexicana en Palacio de Gobierno.